Chavales, antes de empezar con el vídeo, quiero deciros de que os recomiendo muchísimo que leáis mi novela ligera El Reino del Otro Mundo, que de verdad estamos a nada de cumplir una locura de meta. Como podéis ver, tenemos 67.000 lecturas, es decir, estamos a 3.000 lecturas de conseguir publicar la novela ligera en una editorial. Es decir, yo cuando llegue a 70.000 lecturas en esta, haré lo posible para que esta sea publicada, por lo cual pido más que nunca todo vuestro apoyo. El link lo tendréis abajo en la descripción de la novela para poder leerla, donde encontraréis claramente la descripción un poco de la historia, que recuerdo, si os gusta a Musoku Tensei, la mía seguramente también, porque el protagonista viaja y también es evolución de los personajes. Y aquí tenéis todos los capítulos, como podéis ver, publicados, que todos los viernes sacamos nuevos de estos. Por lo cual, ya sabéis, por favor, más que nunca, vamos a apoyarlo, que el link estará en la descripción. Muchas gracias. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Espero que os encontréis muy bien. Y hoy os traigo un nuevo vídeo que va a tratar acerca de Kawaii Dakeyanai Shikimori-san. Y sobre todo, lo que está sucediendo actualmente con el anime, porque seguramente que muchos de vosotros no sepáis lo que está sucediendo. Y no os preocupéis, porque os voy a traer aquí todas las respuestas a vuestras dudas. Por lo cual, mírate el vídeo completo para salir con todas las ideas clarísimas. Que claramente, chicos, no os preocupéis, es algo temporal, como obviamente sabemos. El caso, chicos, también es que quiero mencionaros de que os recomiendo muchísimo que os paséis por la increíble tienda de Megotaku.com, que es mi tienda preferida de figuras de anime, donde vas a encontrar de todo tipo a espectaculares precios y con un grandísimo servicio. De hecho, es donde yo siempre compro mis figuras de anime, por lo cual, ya sabéis, está más que recomendada. Por ello, recordad que dejaré el link aquí abajo en la descripción. También, claramente, chicos, recordaros de que es muy necesario, creo yo, para vosotros suscribiros al canal y activar la campanita, porque subimos noticias de animes todos los días. Por lo cual, siempre subiré ese típico vídeo de anime que tanto te gusta y que claramente quieres saber más acerca de ella, sea con información, pues, de nuevas temporadas o oficial, o si no, simplemente hablando acerca de cuándo podría venirse su nueva temporada, que sé que hay muchos que gustaría saber más acerca de estos. Por lo cual, ya sabes, suscríbete al canal y activa la campanita. Pues, chicos, resulta de que, como bien sabemos, ayer, 21 de mayo, nos estrenó el nuevo capítulo de Sikemori-san. Entonces, estoy diciendo, Pitruch, ¿por qué me has sacado un capítulo recopilatorio? Es decir, ¿no tendría que haber sacado un nuevo capítulo? En ningún momento me esperaba yo que iban a hacer esto. Exacto, chicos, resulta de que hay un problema con Sikemori-san, por ese motivo, no hemos tenido el nuevo capítulo. El caso es que esto resulta de que es, porque, como bien sabemos, bueno, yo creo que lo mencioné en el canal, no estoy del todo seguro, pero, si no, os lo explico ahora mismo. Resulta de que Sikemori-san, pues, tuvo un gran problema con todo lo que ha sucedido en el mundo estos últimos años y ha hecho de que su estudio haya tenido que estar durante un tiempo como muy inactivo, debido a que este ha tenido que estar cerrado temporalmente, porque, literalmente, se les había complicado mucho en la oficina y no les quedó otra que cerrar y, pues, básicamente, cuando ya estuviera todo mejor, volver a trabajar. Esto les ha pasado, justamente, un tiempo antes de que el anime se fuera a estrenar, por lo cual, claramente, tenemos que saber de que un anime está en producción, básicamente, hasta que este, básicamente, empieza casi en emisión. De hecho, un ejemplo que suelo dar últimamente en el canal, es lo que dijo uno de producción de Kaguya-sama, y es que, literalmente, en marzo, seguían diciendo de que estaban haciendo la producción de Kaguya-sama, es decir, todavía la nueva temporada, a falta de menos de un mes para que este se estrenara, por lo cual, con Shikomori-san va a ser exactamente lo mismo. Entonces, claramente, este parón les ha perjudicado y negativamente. Claramente, nos hemos dado cuenta de que en el principio del anime no ha sucedido nada relacionado con este, por lo cual, claramente, esto ha hecho de que a todos les haya llamado la atención, incluso a los de la propia directiva, diciendo que, bueno, chicos, por el momento no pasa nada, pero tampoco nos ilusionemos del todo porque es muy probable unas posibilidades muy altas de que haya un parón en Shikomori-san, y que, literalmente, tengamos que suspender los capítulos y, pues, obviamente, poner algo recopilatorio de por medio para no parar, aunque sea la cadena. Entonces, finalmente, chicos, se ha aguantado todo lo posible, pero no ha llegado a ser posible que se hubiera sacado toda la temporada sin ningún problema, ya que, claramente, sería una exigencia extremadamente grande. Entonces, por este motivo, chicos, poniéndonos con esto en contexto, ha habido una suspensión de capítulos de Shikomori-san, pero que no solo va a ser este capítulo, sino que va a tener otro capítulo más. Por lo cual, chicos, muy atentos porque os voy a decir la cronología de capítulos nueva que va a tener Shikomori-san. Pues el pasado 14 de mayo, chicos, recordemos que este sí que tuvo un capítulo, el cual, pues, fue el sexto de estos. Y, justamente, ayer, 21 de mayo, se suspendió el capítulo y se decidió poner uno recopilatorio para continuar con la cadena de estos. Pues, chicos, el 28 de mayo no os preocupéis porque sí que tendremos el siguiente capítulo, que este será el séptimo, el próximo 28 de mayo. Pero tengo que deciros, chicos, de que después de este, también vamos a tener el siguiente, que será el próximo 4 de junio. Por lo cual, con esto quiero decir que vamos a tener dos semanas consecutivas de Shikomori-san. Pero que tengo que deciros, chicos, de que, justamente, después de estos dos capítulos, el próximo, que será el 11 de junio, sí que será también suspendido, dejando este, pues, con uno recopilatorio. Por ello, no nos quedará más que esperar hasta esta fecha para luego poder ver, supuestamente, todo lo que queda seguido. Es decir, el noveno, décimo, undécimo y dúo décimo, pues, ya vendrán las fechas correspondientes semanales. Con esto, lo que ocurre es que, pues, terminaríamos viendo dos semanas más tarde este anime que el resto de animes. Pero, igual, si lo ves de forma positiva, pues, mira, dos semanas más que vas a tener de Shikomori-san. Sí que es verdad que los capítulos recopilatorios nadie los quiere ver porque, pues, bueno, ¿sabes? En plan, no son muy necesarios. Pero, claro, ellos hacen lo posible, aunque sea para seguir sacándote algo de contenido de este semanalmente y, pues, que te sigas acordando. Por ello, chicos, volverá a suceder esto como el 21 de mayo, que es lo que ocurrió ayer, y el próximo será el próximo 11 de junio. Han hecho lo posible para separar los capítulos lo mejor posible para que no sea, pues, dos semanas consecutivas de recopilatorio o recopilatorio, capítulo, recopilatorio, sino que han hecho lo posible para separarlo y que no te molesten mucho. Pero, bueno, todas estas cosas suceden. Poco a poco, pues, al menos, ya va quitándose el rastro. Y ellos han hecho lo posible para que la animación siga siendo muy buena, como ha sido hasta ahora, y, pues, molestar lo menos posible a las personas que lo estén viendo. Así que se agradece muchísimo que le hayan hecho de esta forma la distribución. Así que, chicos, pues, esto ha sido todo el vídeo. La verdad, bastante simple. Si queréis saber, pues, más información acerca de lo que pueda venir de Shikomori-san y que esperemos que no tenga otro vídeo de retrasos de capítulos. Y, si no, que mejor traiga un vídeo de cuándo se estrenaría o confirman la nueva temporada de Shikomori-san, pues, para ello, tendrás que estar muy atento a este canal, suscribiéndote y activando la campanita. Por lo cual, muy atento a este, porque nada más esté finalizado, subiremos un vídeo de Shikomori-san hablando de la nueva temporada y esperemos que sea de la confirmada. Un saludo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!